Salió recién en la anterior nota Claudio Jaqueline, hincha de Racing, y llega otro hincha de Racing, que es el gran Marcelo Estiletano, que tiene nominaciones al Martín Fierro, que ve el espectáculo de hace mucho tiempo y con el cual tengo ganas de hablar de todo. Terminamos hablando de Maravilla Martínez con Claudio. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Hola, hola, hola. ¿Cómo andás, Macú? Un gusto saludar. ¿Qué haces? Igualmente, igualmente. Y bueno, perdón porque creo que en algún momento te convocamos y después no pudimos hacer la entrevista o te demoramos, así que te pido disculpas. No, 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 yo siempre a disposición y más si querés, para hablar de Racing, es lo único importante. Recién terminé de hablar con Claudio Jaqueline y le dije, bueno, mirá, tengo la última pregunta que es la más importante seguramente de todas las que vas a responder. Y se volvió loco con Maravilla Martínez, que creo que estamos todos muy contentos, ¿no? Esperá que se corta un poquito ahí, no sé si estás con manos libres, pero se te está cortando, Marcelo. ¿Me escuchás ahora, Macú? Perfecto, ahí perfecto. Bueno, te decía, te decía que el equipo está funcionando de menor a mayor, me parece que encontrando por fin el funcionamiento un poquito tarde respecto de un objetivo que creo que los hinchas se habían planteado y a través del cual con un rendimiento bastante errático se crearon unas cuantas dudas respecto del futuro, sobre todo de la capacidad del técnico para adaptarse a un nuevo tiempo en relación al concepto futbolístico, al tipo de funcionamiento del equipo, a una mirada que algunos hinchas temimos que pudiese estar a lo mejor demasiado anclada en un pasado de Racing y con un problema que los hinchas de Racing que nos escuchan entenderán bastante, que es que a veces el sentimiento de pertenencia, que es muy valorado por los hinchas cuando se designa un técnico o un conductor, a veces puede obrar o conspirar contra los resultados porque provoca o determina algún comportamiento desbordado desde el punto de vista anímico que por lo general se corrige con equilibrio, con contemplanza y con una mirada un poquito más tranquila el hincha, cuando un técnico es hincha suele acelerarse mucho y a veces eso es contraproducente hay que tener la cabeza muy fría para manejar el equipo, el corazón caliente por supuesto, pero la cabeza fría y me parece que se está encontrando de a poquito el equilibrio, ojalá que el desafío sobre todo internacional que enfrenta Racing pueda ser la consecuencia de ese equilibrio que de a poquito me parece que está consiguiendo el equipo que análisis tan increíble, porque es buenísimo, sos un fenómeno analizando el espectáculo y sos un fenómeno analizando el fútbol como muchos periodistas, yo no lo sé Marcelo, si vos empezaste también analizando deportes en el periodismo mi primera vocación en el periodismo fue el deporte, yo entré a La Nación en el año 78, 79 como cronista deportivo, estuve muchos años haciendo la cobertura de los campeonatos de fútbol hasta 1984 cuando entré como personal de planta y pasé a lo que se conocía en ese momento como redacción general a hacer notas más relacionadas con temas de la ciudad, pero me tocó por ejemplo, querido Macu cubrir aquel horrible, tristísimo día del descenso de Racing a la vez No, no te puedo creer Yo estaba en la cancha y tuve que escribir la crónica de ese partido Bueno, para, otros famosos, o entrecomillados famosos, hinchas de Racing que escribieron Daniela Avellaneda, creo que de Clarín es de Racing, ¿no? y sabe un montón de Racing también Entiendo que sí, entiendo que sí, lo que pasa es que sigue trabajando de periodista deportivo Sí, por supuesto, periodista que pasaron a la política, el EUCO, ¿no? creo Alfredo, Julio Blanc, que en su momento, que en paz descanse Julio También fallecido, un gran analista político que tuvo La Nación y que falleció prematuramente que fue Atilio Cadorín Ah, Atilio Cadorín, pará, Néstor Ibarra Néstor Ibarra, tal cual, Néstor que hizo una carrera profesional en la radio y en la televisión Formidable, un conductor formidable Y de una ética extraordinaria que nos dejó también demasiado pronto Tal cual, vos sabés que anoche, te estoy hablando desde el Sofitel, perdón, desde el Windham Garden de Campana Y anoche justamente hablábamos de estas cuestiones del fútbol y demás Y me acuerdo que una vez en mi carrera, el director de Canal 13 me dijo ¿Qué querés hacer? y yo le dije, noticias Me dice, bueno, pero antes presentame Batman La serie de Batman, que fue un gran éxito Y entonces estuve seis meses haciendo ese programa Con el cual mucha gente me recuerda Anoche, justo hablando con chicos de cuarenta y pico de años Se acordaban Y después me puso con Néstor Ibarra y con César Mazzetti en Televía ¿Te acordás del Televía del mediodía de Canal 13? Lo que aprendí con esos dos muchachos No, no, es una cosa impresionante No, y sobre todo César, que tenía una capacidad y un talento único Para presentar e interpretar la noticia en la televisión Y para hacer entrevistas por televisión Mirá que es muy difícil encontrar a alguien que pueda exhibir semejante capacidad de síntesis Porque lo que requiere la televisión para hablar de noticias Es justamente la palabra justa Ni más ni menos, pero en general menos que más Que acompañe la imagen Y que no sea redundante Y que no haya un editorialismo O una bajada de línea O un juicio de valor Que sea demasiado largo, demasiado profundo Demasiado enfático, demasiado explícito Pero que tampoco el presentador de noticias, el periodista Se prive de dejar sentada su opinión César había logrado en su carrera como periodista de televisión Un equilibrio que yo no recuerdo haber visto en la mayoría de sus colegas Siempre recuerdo con admiración Y recordaré con admiración ese valor que me parece que hoy se está perdiendo Qué fantástico, sí César, un grande Anotaría también ahí Una persona que yo admiré muchísimo Andrés Percivale también Pero, bueno También, gran capacidad Y una persona muy dúctil Un periodista súper dúctil Sí, fenomenal Una persona exquisita Elegante en el trato Muy, muy talentosa Para describir situaciones Para contar Todo lo que estaba pasando alrededor suyo Porque siempre tenía una gran capacidad de observación Y un gran talento para explicar De la manera más cordial posible Porque la manera que tenía Andrés de contar las cosas Inclusive las más duras Aquellas primeras coberturas Tan exigentes de corresponsal Cuando empezó con Telenoche Sin tener la experiencia periodística previa Las hacía con una capacidad De contarlo a menos Ah, mirá Ese detalle ¿Cuál es? Sin la experiencia previa Contanos ¿Qué había hecho antes? Yo no recuerdo Creo que ni siquiera tenía experiencia Desde el punto de vista De la relación con los medios Ah, mirá Sí, era muy joven Y vos fijate después La carrera que hizo Y la manera que tenía De interpelar al público Sí, un genio Un genio Que le permitía hablar De los temas más Si quiere, más frívolos Y los temas más serios Con el mismo compromiso Y la misma responsabilidad Totalmente Totalmente Estos días me he acordado Mucho de vos Yo no soy una persona Que sigo mucho El cine El espectáculo Como vos Que sos un maestro Para todo eso Está mucho en el gimnasio Macu Por eso ¿El qué? Está mucho tiempo en el gimnasio Sí, sí, sí Me lo dicen todos Bueno, pará Eso porque ahora Yo lo pongo Con las fotos en Instagram O en Twitter Esas cosas Pero yo lo hago Desde hace 30 años Nada más que antes No me sacaba esas fotos Yo les llamo Fotos volumotivadoras Son fotos boludas Pero que me motivan Pero es que Ponés una foto tuya De hace 20 y pico de años Y una foto tuya actual Y estás exactamente igual Bueno Que si sirve Para que la gente se cuide Sí, yo te agradezco la atención No es exactamente así Pero bueno Yo te lo agradezco Lo que pasa es que Yo a la par de mi Vos sabés que Te cuento Yo a la par de mi Mi actividad Especialmente de la televisión Y también de la radio Yo sentía que Cuidarme E ir a correr Era una Era Emparejar El estrés Que yo tenía En la radio Y en la televisión Y eso Pero yo hace 30 o 40 años Que no sé Daba la vuelta a aeroparque 15, 20 kilómetros Siempre corriendo Nada más que nunca Lo supo la gente La profesión lo impone Eso casi como una obligación Y yo la pongo No haber empezado No haber empezado antes Con eso ¿Estás entrenando ahora? ¿Te estás cuidando? A mis 62 años Sí, sí, sí Tengo una actividad Que me pongo mal Cuando no la puedo cumplir Que bueno ¿Qué haces? Contanos qué haces ¿A dónde vas? Es muy sencillo Yo voy a un club Se puede decir ¿No? Sí, sí Obvio, obvio El club Ciudad de Buenos Aires Ah, qué lindo Y tenemos una actividad Organizada Guiada por un profesor Porque vivís por ahí ¿Dónde queda El Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el de Libertador? El Libertador Y Crisólogo Larrable Sí, sí Ah, vivís por ahí vos El viejo Muni Sí, sí, claro El viejo y querido Muni Yo vivo en Belgrano Así que me quedo Ah, te quedás cerquita Claro, claro Y todos los mediodías De los fines de semana Sábados y domingos Sin faltar Nos juntamos con un grupo De veteranos Es un grupo grande Este Que Que Con edades que van Desde los 30 Hasta los 90 Este Hay gente de 90 también Te puedo asegurar Mirá vos Qué barba Con una lucidez Este Y una motricidad Extraordinaria Este Y ahí nos juntamos Para hacer una actividad Guiada Organizada De ejercicios aeróbicos Este Anaeróbicos Equilibrados Que no tienen ninguna otra exigencia Que el El hecho de Moverse al ritmo de cada uno Este Como para Este Disciplinar el cuerpo Acostumbrarlo A A que se pongan En En movimiento Y tomar esos ejercicios Para poder replicarlos En la casa En cualquier ocasión Porque son facilísimos De hacer Que se yo Desde Este La clásica calistenia Movimientos de brazos Este Diez o quince Versiones distintas Con distinto tipo De exigencia De Addominales Ejercicios de equilibrio Que son fundamentales Para las personas Que han Doblado el codo De cierta edad Este Como para mantener Este Los Los músculos En tensión Y que uno No pierda Justamente El equilibrio Que es fundamental Para el cuerpo Y para la mente Tantas cosas de esas ¿No? Que bueno Que bueno Marcelo Cuanto me alegro No supero los cinco kilómetros Si me convocan Algún tipo de actividad Pero Bueno Pero eso Se supera A los cinco me animo No Se supera Porque es constancia Nada más Vos sabés Yo empecé a correr Ahora lo hago en cinta Y ahora estos días Hace dos meses Que estoy con un problema En la espalda Y no puedo Pero entreno Todos los días igual Hago pesas Y hago bicicleta Escalador Y Empecé en el club de amigos En ese momento Se llamaba KDT Y Yo corría Adentro Hay una pista Que ahora Hicieron una pileta Y todo ahí Sobre Figueroa y Corta Vivía en once Me acuerdo Era muy linda esa pista Yo me acuerdo ¿Viste? Sí Hermosú Ah una pista hermosa Ahí empecé a correr Y un día Había un entrenador Walter Un cordobés Un chico Un atleta Que entrenaba Chicos no videntes Cieguitos Que tenían un estado físico Marcelo Espectacular Entonces Como yo ya era conocido De la televisión Pero iba todos los días A entrenar Ahí a la tarde Me hice amigo De Walter Entonces los chicos Viste Ah mirá Viste Los no videntes Era como que veían Porque se reían Hablaban de mí Me decían Te vimos en la televisión Se hacían chistes ellos ¿Me entendés? Claro, claro Y un día me sacaron a correr Walter salía a correr con ellos Una vuelta larga De unos 10 kilómetros A toda la vuelta a Aeroparque Y me invitaron Así que me enseñó a correr Un poco en correras de calle Correr por la calle Después tuve la oportunidad También de ser muchas veces El conductor del Maratón Adidas Con lo cual me fui metiendo Un poco en todo ese mundo Que me gustaba Claro, claro Aprendiendo Y básicamente me fui dando cuenta Que para la salud Es muy importante No, lo bueno Mirá No con espíritu competitivo Sino con el El ánimo El compromiso De que va a ser A uno le va a ser Extraordinariamente bien Totalmente Lo hacés por uno Y hoy a la mañana Desayunando Le decía a un amigo Que los La fuerza también O sea, levantar pesas Y eso es clave Para después de los 35 años De edades Es clave Mirá Mirá Eso me lo debo Bueno Pasá por gimnasio Y cuando estés en el club Que debe tener un gimnasio lindísimo Hacete unas Preguntale al profe Y hacete unas pesitas Que vas a ver Que vas a andar bien No me va a venir mal No me va a venir mal ¿Cómo estás viendo el espectáculo? Estoy viendo estos días Te cuento Yo siempre llego tarde Pero era lo que te quería contar Al encargado El encargado de Franchella Mirá Me acuerdo que el año pasado No Principio del 21 Del 21 Yo estaba tomando un café En la avenida Libertador y Oro A la vuelta de casa Y me tocan la espalda Y era Guillermo Franchella Que estaba con un gorrito Y anteojos Y estaba caminando con un amigo Yo pensé que no lo conocí Porque me doy vuelta Y estaba en otra cosa Y se saca el gorro Y me dice Soy yo Viste Un amigo de años Como será tuyo Y entonces Después volvió Y me fui a tomar un café con él Y me dice ¿Viste el encargado? No Y lo empecé a ver ahora Y el otro día Le mandé un mensaje Le dije Qué talento que tenés Qué genio que sos Pero lo vi dos años después ¿Qué experiencia tenés De ver Trabajos así De Franchella Que lo consolidan Tanto como un gran actor? Bueno, mirá Yo seguí ese viraje Ese giro Colosal En la carrera de Guillermo Desde el primer momento Porque me acuerdo Que yo no lo conocía Cuando Me invitaron a entrevistarlo A propósito De la primera película Que hizo En esa nueva etapa En la que Quedó Me vas a hablar de México ¿No? De la película mexicana ¿No? Rudo y Curzi Exactamente Claro Que hacía de un manager De fútbol ¿No? Claro Exactamente Se llamaba Batuta El personaje La película Marcelo es interesante eso Porque él fue a hacer Una prueba Para esa película Él fue a hacer audiciones Como se hace habitualmente En las películas de Hollywood Y como las hacen Inclusive los actores Más consagrados Que compiten A partir de esas audiciones Por roles importantes En películas De alto presupuesto Y me acuerdo Haber hablado con Guillermo En ese momento Y me dijo Que tomó ese río Fue una apuesta Para un actor Ya consagrado ¿No? Claro Una apuesta De riesgo Con la sensación De que ahí Empezaba otro camino De que era un punto De quiebre Que abría la puerta De otra cosa Y la realidad Y la realidad Le dio la razón Y a partir de ahí Fue encontrando Un espacio En el que Su talento Como actor Empezó a apreciarse De manera completa Porque antes Estaba acotado Al papel Ni siquiera De comediante Sino De actor cómico Claro Además El público Le reclamaba Determinado tipo De muletillas Viste Claro Tres o cuatro cosas Que lo Me da la impresión Conociendo Lo habían encasillado Capaz Él se sentía Bastante incómodo Con el encasillamiento Y ahí empezó Una carrera Que tuvo Uno de sus Puntos culminantes Con El secreto De sus ojos Claro Ahí también Muy bien En Campanella Descubriendo A Franchila Para ese personaje El personaje De Sandoval Me tocó Acompañarlo Allá en Los Ángeles Cuando La película Ganó el Oscar Fue un momento Ah Estabas ahí No te puedo creer Estaba allá Estaba allá Estaba allá Y lo recordamos Muy bien Entre otras cosas Porque El día previo Un día antes De la ceremonia Del Oscar Esto es muy gracioso Y Fuimos a un agasajo Que hizo Para los argentinos Que Estábamos allá Acompañando A la película El Que era Cónsul argentino En aquel momento En una casa preciosa En uno de los Barrios residenciales De Los Ángeles Y mientras La recepción Se hacía Había una Una pileta La gente Alrededor De la De la pileta No era un momento Para estar en la pileta Porque Marzo Febrero Marzo Son meses Bastante inclementes Allá en Los Ángeles En un momento Con Guillermo Nos colamos Nos metimos Del otro lado Del lugar Donde se hacía La habitación En la La recepción Porque en ese momento Había un Boca Racing Y nos pusimos A ver Nos pusimos A ver El partido Un partido Que Racing Gana En la época En que Russo Miguel Russo Dirigía Racing Gole de Auche Y Brian No me olvido Nunca Increíble Que linda Anécdota Y con Guillermo Siempre que nos vemos Recordamos Aquel momento Porque Fuimos felices También en la Víspera del Oscar Fue un Momento Fenomenal Pero pará No me llama la atención Que dos hinchas de Racing En este caso Ustedes dos Se hayan ido Mirá Te cuento Yo anoche Presenté Acá en el Windham Garden De Campana Presenté La reapertura De este hotel Una fiesta Una reunión De mucha gente Y te digo Que en muchos Momentos Mi cabeza Yo entrevistaba A mucha gente Estaba conversando Y presentando Toda la nueva estrategia De este hotel Con muchos invitados En un salón Y pensaba Porque eran nueve y pico Y estabas jugando Racing ¿Entendés? Y yo decía ¿Cómo puedo estar Pensando en Racing? Y mis hijos mirando Les dije Por favor Escríbanme A ver Ante Circunstancias Agradables Todos queremos ver A Racing En todo momento Pero No era un partido decisivo Yo creo que Si había una semifinal O un cuarto de final De Copa Sudamericana Creo que te excusaba De ese compromiso No Es muy probable O por lo menos Le pedía a la gente Del hotel Que me pusiera Un televisor cerca Claro Claro O hacerlo En otro horario Ahora decís bien Yo nunca lo he visto Mirá Yo cuando salimos Campeones Con Racing De Merlo Yo tenía la costumbre De ir No me acuerdo Quién era Ni siquiera Ah, era Fernando El presidente Me invitaban Al palco Fernando Marín Sí, Fernando Marín Claro, gran amigo Un presidente hermoso Una persona divina Talentoso Hombre Un brillante Hombre de televisión Además El creador de video show Las máquinas de mirar ¿Vos te acordás? Brillante No, pero ¿cómo no me acordás? Yo ahora Si querés hablamos de Fernando Pero Yo de vez en cuando Le pido de tomar un café Para quedarme callado Para que me hable Bueno Notable Pero volviendo A querido Guillermo Vos me preguntabas Por el encargado Te lo resumo En dos palabras El encargado Es el mejor personaje De Guillermo Franchella En toda su carrera Como actor profesional Mira Contame ¿Por qué Por qué considerás eso? Porque Me parece Que es un personaje De una riqueza Expresiva Tan poderosa Que Guillermo Lo consiguió Entender Capturar En toda su magnitud Porque Le transmite Al espectador La seducción Del villano Y al mismo tiempo La Identificación La empatía Con una persona A la que queremos Que siempre le vaya bien A pesar de que hace Algunas cosas No muy buenas Claro Claro Y además Se mueve En un entorno Que También voy a tratar De graficarlo Con una Expresión Que nosotros Solemos Usar Mucho Al observar Y analizar Como críticos Los contenidos Audiovisuales Cines Series Mira Esto me lo contaba Un colega Me lo decía Un colega El mejor El mejor director El mejor creador De contenidos Audiovisuales De ficción Es el tipo Que consigue Que un plano Es decir El momento En el cual Transcurre una acción Entre un corte De cámara Y la siguiente Dure El momento justo El tiempo justo Ni más Ni menos Y Connie Duprat En esa Mariano Connie Gastón Duprat Los creadores De encargado Consiguieron En esa En esa obra Después en nada Este Con Con Luis Brandoni Y ahora Con Su nueva serie Bellas Artes Que acaba de subir La plataforma De streaming Star Plus Consiguieron Algo que es Dificilísimo De hacer Que el plano De que cada plano Que cada secuencia Dure Exactamente Lo que tiene que durar Ni un minuto más Ni un minuto menos En En ese sentido Con Con un contexto Con un entorno Como ese Los actores Los buenos actores No pueden hacer Otra cosa Que lucirse Y encontrar El espacio La atmósfera ideal Para mostrar Todo su talento Y el personaje De Liceo El personaje Que hace Guillermo El encargado Es tan rico Tan atractivo Tan poderoso En cuanto a A un montón De factores Lo que significa En términos Idiosincráticos En relación Con el imaginario Popular De los argentinos Cierto tipo De conductas La manera De reaccionar Su Expresión corporal Su manera De actuar Con el cuerpo Con la mirada Con la voz Los silencios Todo lo que Puede Ofrecer un actor En términos De su capacidad Para construir Un personaje Está a disposición De Guillermo Y Guillermo Lo aprovecha Te diría En un 100% Sí, totalmente Ahora te quiero Preguntar Sobre cómo Te parece Que un actor Pero quiero hablar De otra cosa Pero te planteo Cómo te parece Que un actor Porque en una obra De teatro Cuando arranca Termina Bueno, vuelve Al día siguiente Acá es Un día Tras otro día Tras otro día Y desvincularse De la realidad Para hacer ese papel Es muy notable Otros actores También lo hacen Pero digo Siempre pienso Esta toma Por ahí se hizo El día Está en el mismo momento Pero se hizo El día siguiente ¿Me entendés? O sea Cómo mantiene Esa continuidad De actuación Bueno En este caso El actor completo Es el que Se puede lucir En todo tipo De espacios Porque Los actores Te van a decir Que la plenitud Del oficio De ese De esa Artesanía No sé cómo llamarlo De ese oficio Particular Se alcanza En el teatro En un escenario Aunque A uno le toque Repetir Una y otra vez La misma obra Y los actores Te dirán Los buenos actores Te dirán Que ninguna función Es diferente A la anterior Es igual A la anterior Mejor dicho Que todas son diferentes Pero en el caso Del cine O en el caso De una serie En el caso De un formato Audiovisual Como este Hay otros dos factores Que hay que tener En cuenta Y que se ponen En juego El primero Es la confianza Que el actor Le tiene Al director Al responsable Al hombre Que va a capturar Ese movimiento Esa performance Esa actuación La confianza Debe ser recíproca Pero el actor Debe Entregarse En términos De confianza De una manera Incondicional A lo que le diga El director Tiene que haber Un vínculo Que en los mejores En los mejores momentos Genera resultados Extraordinarios Y la otra Es la capacidad Que tiene el actor Para dejarse ser Capturado Por la cámara En una película O una serie No todo pasa Por la expresividad Del actor Que uno se da cuenta Y por lo menos Yo me pongo incómodo Cuando se desborda Cuando sobreactúa Cuando se pasa De la raya Cuando no es capaz De contenerse Y al contenerse Dejar que el espectador Entienda O complete El retrato Del personaje Que está dando Que el actor No le imponga Del todo Al espectador La definición Del personaje Sino que deje Algún espacio Eso que Es misterioso Que es enigmático Que es imposible De describir Con palabras Y que perdura En la cabeza Del espectador Una vez que El capítulo De la serie Terminó O la película Se acabó Y cuando Un actor Consigue Que la cámara Se enamore De él Lo captura En plenitud Y lo haga De la manera Más natural Posible Estamos hablando También De un triunfo Colosal De esos actores Que en En el escenario De un teatro Se mueven De una manera Y en el cine Se mueven De otra Porque vos Estás filmando De manera De manera Fragmentada Claro Eso es lo que Si En general Nunca haces Una grabación Salvo algunas Excepciones Hay directores Que lo hacen De manera Cronológica No filmás En el día Uno El capítulo Uno Claro Y en el día Veinticinco El capítulo Ocho Sino que Empezás Con el capítulo Siete Pasás Al primero Pasás Al tercero Y tenés Que tener En la cabeza También La evolución Del personaje Y sus Transformaciones Interiores Eso también Es un desafío Y eso También es Una gran Exigencia Para un actor Totalmente Y cuando Se elevan Todavía más Cuando aparece El Pumagoiti Cada vez que hacen El mano a mano Esa es una Destreza De los dos Que es notable Bueno Mirá Te cuento Otra cosa Que es También Casi simétrica Esto que me estás Comentando Un día Charlando con el Puma Antes del Estreno Del Cirano Que es el personaje Cásico Del teatro Esa obra Claro El mundo Rostán Que está representando En el Teatro San Martín El Puma Que es un Tipo Extraordinariamente Divertido Muy ameno Para contar historias Y además Es muy generoso Con sus compañeros Me dijo ¿Vos sabés Que ese papel Originalmente Se lo habían ofrecido A Franchela? ¿Por qué? Porque Guillermo Siempre dijo Aunque no lo hizo Muy públicamente Pero todo el mundo En el ambiente Sabe Que él siente Que la deuda Pendiente de él O una de las deudas Pendiente de él En su carrera Profesional Es hacer Una obra clásica En el Teatro San Martín Claro Pero temprano Lo va a poder hacer Y pudo haber sido El protagonista Del Cirano Que el Puma Goiti Lo hace Que hace el Puma Claro Pero vos fijate Funcionan en tándem Y se entienden Casi de memoria Porque De los tiempos De Ponía Franchela También recordamos Algunos cuadros memorables Yo tengo una debilidad Por el Puma Que cuando lo veo Me río Ese es muy gracioso Pero Así de gracioso Es en En el escenario O en En un programa De comedia Televisión Como en una charla Cotidiana Que podemos tener Mano a mano Totalmente Cuando lo mira Y putea O por lo bajo Dice cosas Es maravilloso Un fenómeno A mí me hace reír Mucho también Y me encanta Escuchar Marcelo Se nos terminó el tiempo Me encanta Hablar con vos Bueno nada Esta amistad Que tenemos Casi radial Porque no nos estamos viendo Pero como siempre Mi respeto Y mi admiración Por tu trabajo Lo mismo digo Macu Vos sabés que El aprecio La admiración Y el respeto Profesional Es mutuo Y cada vez Que tengas ganas O se te ocurra Volver a charlar Y aprovechar Este tiempo Que esperemos Que los oyentes Estén disfrutando Como yo No tenés más Que llamarme Aquí estoy Excelente Gracias Gracias por esa confianza Y gracias por Lo que decís Te mando un abrazo Marcelo Bueno abrazo de gol Como decía El querido Maritán Claro Adiós Adiós Marcelo Estiletano Otro hincha De Racing Nos disculpan Los hinchas De Independiente Que también Los apreciamos Por cierto Queremos que todos Escuchen Los apreciamos Los apreciamos Los apreciamos